Roberto Musiño Tú ya estás ferida y me arde la cara Que salgas vestida con ropa entallada Todos los hombres te miran Y a mí no me cuadra nada Yo no te quería, mis padres me han dado Estaré pedida, mas no me he casado No voy a pasar la vida Con un celoso amargado Música Saco la pistola para amenazarla Pero la Teodora le arrebató el arma Con ella los ocho tiros Se lo sepultó en el alma Luego la prendieron Pero a Teodora Los jueces la vieron Tan entalladita Que la libertad le dieron Música Roberto se ha ido Ella se ha quedado Robando suspiros Pues no se ha casado A darle gusto a la vida Música Con su vestido entallado Música 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 Preso me llevan Mi querida va llorando Me llevan preso Música Por las calles del Aredo Música Te volviste A gozar de un nuevo amor Música Al cabo no he de ser Música Los pilares de la cárcel Música Al cabo no he de ser Música Los candados De la puerta Música Música Lo que te encargo Es que siempre vivas Alerta Porque algún día Música Música Me darán la libertad Música 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 Tal vez será Tal vez será por lo mucho que te pido Música 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 Para mi suerte correr Música Al cabo no he de ser Música Los pilares de la cárcel Música Música Al cabo no he de ser Música Los candados Los candados de la puerta Música Música Lo que te encargo Es que siempre vivas Alerta Porque algún día Música Me darán la libertad Música Y allá del rancho La peña Les traigo un nuevo corrido Música Música Por andar haciendo señas Mataron a Luis Pulido Y quien iba a imaginar Que lo matara un amigo Música Alegre estaba la fiesta Se celebraba una boda Música Pulido Y algo y tomado Le decía señas A la novia A veces quería besarla Como si estuviera sola Música Antonio muy ofendido Queriendo allanar la cosa Música Besito si eres mi amigo Respeta más a mi esposa Música Música Unido se tira un grito Que se oye en el rancho entero Música Música A mi la hembra que me gusta La quiero Porque la quiero Si alguno se me atraviesa Se lo despacho a San Pedro Música Se agarraron a balazos Se dieron a quemar ropa Música Música Y echó sangre por la boca Antonio no más herido Pero por poco hoy le toca Música Pulido perdido la vida Antonio ganó a la buena Así acaba siempre el hombre Que sigue a mujer ajena Música Música Domingo estando errando Se encontraron Dos mancebos Echando mano a sus fierros Como queriendo pelear Música Cuando se estaban peleando Pues Diego su padre de uno Hijo de mi corazón Ya no pelees Ya no pelees Con ninguno Música Música Quité ese día aquí mi padre Que estoy más bravo que un león No vaya a sacar la super Y le parta el corazón Música Hijo de mi corazón Hijo de mi corazón Por lo que acabas de hablar Antes de que raye el sol La vida te han de quitar Música El caballo colorado Hace un año Hace un año que nació Ay se lo dejo a mi padre Por la crianza que me dio Música De tres caballos que tengo Ay se los dejo a los pobres Para que siquiera digan Felipe Dios Te perdone Música Lo que le encargo a mi padre Que no me entierre en sagrado Que me entierre en tierra bruta Donde me trille el ganado Música Con una mano de fuera Y un papel sobre dorado Con un letrero que diga Felipe fue Desgraciado Música Bajaron al toro prieto Que nunca lo habían bajado Pero ahora sí abacó Revuelto con el ganado Música Yacón está merecido Con la estrella del oriente El sol le puede pasar A un hijo de Música Desobediente Música Y arriba guerrero sí señor Música Reclusorio sur famoso Ya se te acabó tu pama Ya no eres tan temeroso Música Como aquel día en la mañana Cuando se fue el poderoso Alfredo Ríos Galeana Música Las leyes lo andan buscando Lo reclaman vivo o muerto Pero no van a acabarlo Pero no van a acabarlo Su presencia infunde miedo Robará todos los bancos Al fin que son del gobierno Música Música Si lo miran frente a frente Si no le temen Ni al diablo Ni a las rejas Ni a la muerte Música Música En Cancún o en Acapulco Tal vez se encuentra paseando O anda preparando un banco Para poder asaltarlo Carga para defenderse Una granada en la mano Música Escuadra 45 Metralleta americana Adiós también al presidio Banca nacionalizada Banca nacionalizada Le dedico este corrido Alfredo Ríos Galeana Música Música Como van a detenerlo Si es astuto y es valiente Como van a amedrentarlo Si lo miran frente a frente Si no le temen Ni al diablo Ni a las rejas Ni a la muerte Música 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 Órale mis matacuases Por hoy se acabo el destajo Música Nos damos una arreglada Y nos vamos para abajo A darle gusto a la vida Echarnos un buen relajo Echarnos un buen relajo Música Lo más bien del matacuas Nivel, cuchara y mezclera Música Y allí sale para el chivo Sale pa' la borrachera Para pasear las morenas También una que otra güera Música Cerveza al tiempo no quiero Música Sírvanle de la hielera Música Ahora traigo un sentimiento Por eso es la borrachera Que me toque los norteños Una canción que me hiera Música 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 Orgullo ser matacuas De ser gente muy honrada Música El defecto que tenemos Que nos gusta la tomada Si no tuviéramos vicios La puritita fierrada Música El matacuas gana pesos Hasta paventar pa' arriba Música Son las canciones norteñas Por todos muy preferidas En los ratos de descanso Nos gusta gozar la vida Música Música Cerveza al tiempo no quiero Música 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 Sirvanle de la hielera Música Ahora traigo un sentimiento Por eso es la borrachera Que me toque los norteños Una canción que me hiera Música Música Aquí me siento a cantar Con cariño verdadero Música Versos que le compusieron A don Valente Quintero Música Valente se fue a Santiago A ver sus nuevos amores Música Música Se bajó su carriñera Con sus cuatro cargadores Música Música Su querida le decía Valente Que vas a hacer Música 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 El mayor anda borracho Y algo te ha de suceder Música Música Valente le contestó Música De eso no tengas pendiente Música Al cabo si el es mayor Yo también soy su teniente Música Valente llegó al fandango Les mando tocar el toro Música Música Si el mayor paga con plata Música Yo se los pago con oro Música Música Los músicos contestaron Música No lo sabemos tocar Música Música Valente tu andas borracho Lo que quieres es pelear Música El mayor le contestó Yo soy hombre de cuidado Música Valente tu no eres hombre Eres un ocasionado Música Valente le contestó No soy un ocasionado Música Con esta cuarenta y cinco No respeto No respeto ningún grado Música Se salieron a la calle Se apartaron de la bola Música Y a los poquitos momentos Se oyen tiros de pistola Música Música Vuela, vuela palomita Música Y si no Vuelas Detente Música Estas son las mañanitas Del mayor Y de valente Música Música Señores es un honor Cantarles Cantarles este corrido De un hombre que ha destacado En las filas del gobierno Como jefe judicial Del estado Del estado De guerrero Música Quien no recuerda aquel caso Que sucedió en Acapulco Que por su gran resonancia Conmocionó a todo el mundo La muerte de Merli Yuridia Que dejó un dolor profundo Música Víctor Parra Catalán Siendo el primer comandante Se echó a cuesta la misión Música De esclarecer ese crimen Música Hasta que agarró al chacal Que hizo tan horrible muerte Música Víctor entró a la milicia Al surgir los guerrilleros Música En la sierra de Atoyar Tierra de cafetaleros La sierra madre del sur Del estado De guerreros Música Su fama es reconocida De gran investigador Música Hay en la tierra caliente Donde se le rinde honor Donde se le rinde honor Costa grande y costa chica Reconocen su valor Música Ya me voy a despedir Ya les canta este corrido Víctor Parra Catalán Víctor Parra Catalán Que también es buen amigo Respetuoso de las leyes Amigo de los amigos Música Nunca nos damos cuenta De como un rosal crece Hasta el día en que florece La rosa una mañana Quisiéramos que fueran nuestros hijos Niños siempre Pero de repente un día Les brotan alas Hoy le compré a mi niña El último juguete No me había dado cuenta De lo que ya creció Se acabó el entusiasmo Se acabó el anda vete A ver que trajo papi Ahora que volvió Hoy le compré a mi niña El último juguete No me había dado cuenta De lo que ya creció Hoy que me dio el abrazo De bienvenida Noté que está más alta Y que se perfumó Como han pasado cosas En unos cuantos días La veo maravillosa Se hizo rosa el botón Hoy le compré a mi niña La última muñeca La última muñeca No me había dado cuenta Se está haciendo mujer Hoy le compré a mi niña La última muñeca La última muñeca Y ni se la enseñe Y ahora se pasa Horas y horas en los espejos Ya se mira de frente De perfil Ahora ya ni me dice Papi cuéntame un cuento Y a veces ni me besa Cuando se va a dormir Hoy que me dio el abrazo De bienvenida Noté que está más alta Y que se perfumó Como han pasado cosas En unos cuantos días La veo maravillosa Se hizo rosa el botón Hoy le compré a mi niña La última muñeca No me había dado cuenta Se está haciendo mujer Hoy le compré a mi niña La última muñeca La última muñeca Y ni se la enseñe Duérmase mi niña Duérmase mi niña Que descanses mi niña Duérmase Cuando yo andaba Cuando yo andaba muy lejos Muy tranquilo Me paseaba Gastando Gastando mis buenos pesos A mi nada Me importaba Pero me llegó Una carta Que mi madre Que mi madre Que mi madre Agonizaba Y me vine como pude Para ver si la alcanzaba Pidiéndole a Dios del cielo Que el camino Se acortara Solo allí Las cuatro velas Que ya mero Se apagaban Se apagaban Madrecita Yo te pido Que perdones Mis errores Música De rodillas A tu tumba Te traigo Estas blancas flores Tú que estás Allá En el cielo Mándame Tus bendiciones Música Cuando yo tenía a mi madre Cuanto orgullo me cargaba Nunca Nunca pensé Que el destino Algún día Me la quitara Ahora que me encuentro Solo Música En el mundo No soy nada Música Madrecita Yo te pido Que perdones Mis errores Que perdones Mis errores Que rodillas A tu tumba Te traigo Estas blancas flores Tú que estás Allá En el cielo Música Mándame Tus bendiciones Música 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 Maldito sea mi destino Música 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 A todos con leña verde Yo también soy asesino, envenené mucha gente Pero ahora quiso el destino, pegarme un golpe de muerte Me arrebato a mis dos hijos Por culpa mía solamente Por la ambición al dinero, me dediqué al contrabando Mis pobres hijos murieron, iban conmigo en el carro Y sin saber se comieron Aquella carga del diablo Música Llevo a un viaje de polvo de Monterrey a Chicago Llevé a mis dos pequeñitos para no ser revisado La droga iba escondida También adentro del carro Como el viaje era muy largo, mis hijos llevaban hambre Yo me sentía muy cansado y no pude percatarme Que la droga se comía Por eso voy a matarme Dios eterno de los cielos, de sus almas hasta el cargo Yo voy derecho al infierno, pero ni con eso pago Bendito sean mis hijos Maldita carga del diablo 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 Murió don Mariano Pérez en las manos de un cobarde Carreras tan desgraciadas, esas carreras del cerro Perdieron vida y caballos y perdieron su dinero El don Mónico de luna fue el que la mecha prendió Y a los primeros balazos fue el primero que corrió Gabino Pérez decía, muy más hizo en sus razones Yo también muero en la raya, no soy cría de correlojes Y si no Pérez le dijo, déjala ya por la paz Pues así nos convendría, si a por Dios no digo más Gabino Pérez decía, nos pegaron a la mala Si hubieran habló al derecho, otro gallo les cantará Isidro cayó pa'l sur, pa'l norte cayó Jesús María no para el oriente como pintando una cruz Vuela, vuela palomita, vuela paloma querida Dile al padre de los Pérez que aquí terminó su vida Una, dos, vi cuatro velas Me pondrás cuando me muera A acechar sobre mi cuerpo El primer puño de tierra Cortarás flores del campo Me las llevas al panteón Las pondrás sobre mi tumba Y jurando un corazón No estés triste vida mía Pronto he de volver por ti Para seguirnos amando Que te entierren junto a mí Música Enredado en un petate Música Y mi cruz de encino roble Y mi cruz de encino roble La pondrás sobre mi tumba Con las letras de mi nombre Música No estés triste vida mía Pronto he de volver por ti Para seguirnos amando Para seguirnos amando Que te entierren junto a mí Música 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 14 de mayo del 93 En Ciudad Renacimiento Música Música Con una nueve milímetros Casi dejaron por muerto A un comandante de la preventiva De nombre Felipe Sarmiento Música Felipe estaba aquella madrugada De guardia en ese lugar Música Música En eso llega el liceo Y le dice Me vas a ayudar Quiero que detengas A unos cobardes Que me acaban de asaltar Música No tenemos personal Música Se fueron a un recorrido Música Música Le contesta el comandante Música El liceo Soy tu amigo A bonifacio Me voy a llevar Música Pa' atrás Para esos bandidos Música Música Ya en ese bar La chinita Música Los estaban esperando Música Con una lluvia de balas Hirieron a bonifacio Destrozándole el pie Ahí mismo lo desarmaron Música Música Luego el comandante Sacó la pistola Demostrando su valor Música Música Mas nunca se imaginó Que le dieran a traición Un balazo en la cabeza Y a un lado del corazón Música Ya el comandante Iba agonizando Rumbo al seguro social Música Música Ahí dijeron los doctores No lo podemos curar En avión lo mandaremos Al distrito federal Música Su esposa e hijos lloraban Música También su madre pedía Música Por la vida de Felipe Al creador de rodillas Realizándose el milagro Devolviéndole la vida Música Vuela, vuela palomita Música Y cuenta que esto es muy cierto Música Que todavía sigue vivo El comandante Sarmiento También que se encuentra activo En Acapulco Guerrero Música Música Me llaman el asesino por ahí Y dicen me anda buscando la ley Porque maté de manera legal La que burló mi querer Música En un momento de celos maté Cegado de sentimiento y dolor La que burlaba mi honra y mi ser Mi vida y mi corazón Música Música Está en el cielo juzgada por Dios De allá de lo alto Si acaso me ve Sabrá la ingrata que tuve razón Sabrá cuanto la adoré Música Música A la justicia buscándome a mí Música 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 Abril siete del noventa Nunca vamos a olvidarlo Música Música Murió Hermenegildo Almenta Ganadero Estimado Un personaje querido Y muy bueno pa'l caballo Música Música Tierra de la costa chica Música Con su sombrero de charro Muy parecido a zapata Nunca le negó favores Cuando alguien necesitaba Música Música La noche que lo mataron Muy borracho Se encontraba Música En su caballo retinto Ya casi en la madrugada Cuando sintió las pedradas Que la vida le quitaba Música 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 Como si ya presintiera Música A su madre visitó Música Música Le pidió su bendición Ay la pistola de con Fue al baile de los armenta Era invitado Era invitado Era invitado de honor Música Música Pero Arturo Y sano armenta Ya se encontraban dormidos Música La boda había terminado Así lo dijo Así lo dijo un vecino Merequildo se fue triste Al final de su destino Música Adiós mi madre querida Adiós mi lindas mujeres Música Música Me voy para el otro mundo Si acabaron mis pesares Ya me quitaron la vida Estos malditos cobardes Música Vuela paloma crujante Y de allí al rancho el limón Música Música Me había allí al rancho el limón Música E Gildo murió Música Música Me avisa así guapa Polonia Kermene 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 Por favor Por favor Música 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 Música